Música Bajar desde el refugio de Collado Germoso, situado a 2100 metros de altitud, en pleno corazón de Picos de Europa, hasta la localidad de Cordinanes, situada a 850 metros, siempre es una emocionante aventura, en la que hay que descender alrededor de 1300 metros, salvando zonas abruptas y contemplando paisajes fascinantes. Música Al salir del refugio de Collado Germoso, se comienza la andadura en el argallo Congosto, por un terreno muy pendiente y petregoso, con tramos muy expuestos, hay zonas donde hay que tener un especial cuidado y seguir los jitos y las marcas de pintura en las rocas. Música Se continúa por las traviesas de Congosto, que ofrece maravillosas vistas de la Torre del Friero y el macizo occidental, en un descenso vertiginoso hacia el Collado Solano, lugar muy especial y apropiado para un descanso, antes de continuar bajando hacia la vega de Asotín, por un sendero que dibuja curvas y más curvas en la montaña. Música Música Alcanzada la vega de Asotín, el camino se dirige hacia el alledo del mismo nombre, en el cual hay que adentrarse para continuar el descenso. En la zona baja de este alledo, comienza un tramo de sendero labrado en la roca. Es uno de los puntos más temidos por aquellos que padecen vértigo, punto conocido como el Paso de Alfredo, en las inmediaciones de la Peña del Porrocho. A partir de aquí, solo queda superar el estrecho camino al borde del precipicio, el cual discurre en sucesivas curvas y contracurvas hasta llegar al lugar de destino. Música 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 Comparto este vídeo contigo y te sugiero que si te gustan mis trabajos, compartas el vídeo, te suscribas a mi canal en Youtube y actives las notificaciones, de esta manera siempre estarás informado, también quiero pedirte que me regales un like, déjame en comentarios el tipo de vídeos que te gustaría ver, así como cualquier otra sugerencia. Gracias, hasta pronto. Música 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 Música